Hortiflor Expo, la mayor feria de flores y jardinería de China, abrió el miércoles sus puertas en el Centro Internacional de Exposiciones de Pekín, con la presencia de 30 empresas latinoamericanas, 22 colombianas y 8 ecuatorianas, que llevaron sus mejores rosas, claveles y hortensias, entre otras clases de flores, al país asiático. Las rosas perennes de Ecuador, capaces de mantenerse años con aspecto de recién cortadas, o los claveles colombianos de todos los colores posibles, no solo el rojo y el blanco tradicionales, son algunas de las grandes novedades que los visitantes chinos pueden encontrarse en la sala de exhibición. María Cristina Tavera, de la firma ecuatoriana La Rosaleda, destaca que China es un buen sector económico, ya que busca la innovación. Porque China siempre quiere cosas con escarcha, cosas nuevas, diferentes, flores de jardín, y yo creo que todos sus productos los pueden encontrar en el Ecuador. En claveles, Colombia tiene mucho que ofrecer, por ejemplo, dado que el país es uno de los pocos que no ha abandonado el cultivo de esta flor tan intensiva en mano de obra, por lo que produce ya un 95% del total mundial, lo que casi le otorga un monopolio. Jimena Perilla explica sus innovaciones. Clavel había perdido como su encanto porque tenía muy poquitos colores y muy poquitas variedades, pero se ha hecho un desarrollo muy importante de variedades especialmente y ahora ha vuelto a acoger como mucho impulso. Desde este miércoles hasta el viernes, los visitantes asiáticos podrán pasear por esta enorme expo en la que las flores y los artículos para su cuidado son los verdaderos protagonistas.